Y uno de los símbolos de la riqueza cultural y ancestral del Pacífico es Doña Lucía Solís, quien engalana a prestigia también esta edición número 27 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Atiende hasta ahora muy amablemente a Magazine Ciudad Imagen. Doña Lucía, bienvenida. Muchas gracias a cada uno de ustedes por hacerme partícipe de sus sueños y anhelos de mostrar lo nuestro, de llevar a diferentes lugares todas las manifestaciones culturales. Gracias, con inmenso gusto. ¿Cómo empezó todo este conocimiento, esa pasión por las tradiciones? Bueno, algo que existe en la raza negra, como la raza indígena también, es que la familiaridad no se pierde. Es que es tu tía hasta la cuarta y quinta generación, hasta la séptima donde parten dos, pero es que escogen a un niño o a una niña para darle un legado. En ese caso me tocó a mí. A mí me escogieron desde los 7 años hasta los 17 años para enseñarme todo lo que tiene que ver con las bebidas ancestrales, medicinales, supervivencia alimentaria y todo lo que tiene que ver con cultura, donde ya viene el arte de aprovechar las semillas, las cortezas. O sea, es un entrenaje de aprendizaje. ¿Qué ofrece la empresa Semillas de Vida, que hace parte de su marca, Lucía Solís, sexta generación? Bueno, nosotros lo que ofrecemos es vender la cultura, conservar la ancestralidad, ya que no se le enseña a cualquiera. Nos enseñaron, por lo menos tenemos el biche, más de 500 años de antigüedad. Cuando llega mi vida, llega a los 300 años de antigüedad la que me enseñan. El biche, nosotros en la costa pacífica tenemos siete tipos de cañas diferentes y depende de donde se cultive la caña. Así mismo es el dulce de la caña o el salistre, porque hay caña que sabe a dulce, pero también sabe a sal. Depende de donde se cultive la caña, si es al lado del río, en la orilla, o en mitad de parte de montaña, así mismo. Cuando sacamos el jugo de la caña, donde lo llevamos a fermentación y después de fermentado, vamos a los alambiques artesanales, donde duramos un día, dos días, esperando que se llene la botella de biche. El primero es la flor de biche, que es el alcohol puro prácticamente, pero viene el segundo, que es este, que es el que ustedes pueden beberse. Delicioso. El alcohol puro es para limpiar heridas y hay gente que lo toma. Y el tercero ya es el simple, que es el que toman los niños con remedios, que se hacen las transformaciones. El biche termina siendo el papá del curao, de la tomaseca, del pipirlongo, del vinete, del veredizo, de raíces, del pusandao, que es la bebida que nosotros vendemos ahí. Y al mismo tiempo, el abuelo, de la crema de biche, de la rechón, donde salen diferentes tipos derivados de bebida. La bebida más antigua es el curao. Por favor, recuérdenos, ¿qué es el curao y qué contiene? Es una bebida que forma salvaguarda, porque lleva palos, vejucos, semillas y raíces. Y cada planta, cada árbol que presta su corteza, sus semillas, sus hojas, tienen una connotación porque las plantas vienen con un propósito, como está usted y yo. Entonces, hay unas que son espirituosas, hay unas que son dominantes, hay otras que son pasivas, hay otras que son flutivas, energéticas. Entonces, es lo que hace cuando usted se come algo y después le cae mal, lo va a rechazar. El estómago lo expulsa, pero también le da fortaleza, le da fuerza, vitaminas, nutrientes. O sea, es un conjugar de sanidad con diversión. Finalmente, y agradeciendo su atención, su amabilidad con el magazine Ciudad de Imagen y con todos los medios de comunicación, por favor, exhiba uno de los productos cualquiera y reitere la invitación para que se desplacen masivamente, acudan al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y degusten, se maravillen con toda esta riqueza ancestral y cultural. Voy a compartir, todas nuestras bebidas son espectaculares, pero este que tenemos aquí es una bebida que desde que la traímos, la tenemos en los locales, ha sido una explosión porque aquí estamos recuperando unos frutos que se habían perdido. Estamos recuperando la piña cambray que es costeña, el hulo perro, estamos recuperando el maracuyá silvestre, pero también utilizamos el cacao que cultivamos y el cacao lo utilizamos en la crema de biche, pero el vientre lo utilizamos en esta bebida que es lo que ustedes botan, que es vitamina, lo amarillo de la cáscara, que es el vientre. Entonces yo les voy a dar una costelería que es espectacular. A esta hora continuamos con la transmisión especial del Magazine Mi Gente y Magazine Ciudad Imagen en el stand de Doña Lucía Solís, portadora de saberes, tradiciones, ancestralidad en todo su esplendor. Se dispone a servir uno de sus productos insignia, es el coctel de frutas. La producción de Freddy Gómez hace imágenes en primer plano. Se ve delicioso la textura, el color, los ingredientes, la magia de esta bebida espectacular. Más de 1.500 artistas estarán en escena a lo largo del festival. Bueno, les invitamos a que vengan a disfrutar la costelería, el vino en Aidi, en el stand 28. Estamos, cuando ustedes vienen de la zona de comida deliciosa del Pacífico Colombiano y van a ingresar al punto donde están las bebidas, estamos a mano derecha en el stand 28, al frente de la jamaca. Los esperamos. Y muchas gracias a ustedes. Con inmenso gusto. Es indescriptible, delicioso, espectacular este coctel de frutas que prepara Doña Lucía Solís. Con la venia del Padre Todopoderoso, la cámara y la edición de Freddy Gómez, del Magazine Vigente. Con mucho gusto, Francisco Javier Agudelo Montoya, para Magazine Ciudad Imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!